Hace fuertes aplausos para la damita Mariela López y Hanna Litujillo. Es el favor de colocar los cojines debajo de la campana. También hace su regreso el caballerito Alex López. Hace su regreso papito. Ahora vuelta por allá. También Jennifer Grave hace su regreso. Fuertes aplausos para ella también. A la dama de honor Karen García. Fuertes aplausos para ella. Gracias. 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 Ahora fuertes aplausos para el regreso de los esposos. Gracias. 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 Felicidades. Pueden pasar a entregarlo. Si quieren hacer el uso del micrófono para desearles pues muestras de felicitación o un mensaje también pueden hacerlo. Gracias. Y este es el momento de felicitar a los esposos. Gracias. hesitation. Gracias. Y esta mira entonces. Así es como esta finalizando ya, Marvin. Bueno. Pero bueno, ya finalizó Melisa, ya finalizó todo, regrese. Esta es la Melisa que ella nunca se hubiera visto la voz de que se la suya toda que viene. ¿De verdad? Gracias. 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 Sí, maíz y frijol si es maíz y frijol la melicia se que sabe que era bolita es como el grombo es la abundancia y como te pareció ahí todo esto gracias a ti gracias a ti también por la invitación gracias a la comida así es llevamos de un palo todo el cocal demasiado si eso sí es cierto mira ya están ahí todos estos ya están pasando a regar sus regalitos miren ya ahí van todos miren están todos ahí están pasando todo 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 ya ya y la una 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 y Gracias. 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 Gracias.